No podemos obviar lo cuantitativo. Fue una manifestación popular de mucha gente. Hay espontaneidad, hay por supuesto también interés político y una movilización provocada, pero sí hay mucha gente que fue a reclamar y nosotros no podemos dar la espalda a esa imagen que acabamos de ver en la televisión, ni hoy ni ayer. Tenemos que tomar lectura de la situación, pero también la última parte es una parte que entristece y nos invita a reflexionar y apelar a la memoria. Yo lamento mucho porque respeto mucho a Héctor Taer, a Smith y a Cunha. Son tres personas que están lejos de querer provocar lo que nosotros vimos al final del acto. Son personas muy racionales, comparto como diputado nacional con Héctor la banca, él es una de las personas más prudentes que hay hoy en el recinto de la Cámara, una persona que ha ayudado a que el gobierno tenga herramientas para poder gobernar. Así que lamento mucho por quienes se organizaron porque están lejos de querer provocar lo que nosotros vimos y que al país no le hace para nada bien. Y no queremos... Es bueno, si querés, para tomarle algo bueno, es que no tenemos que volver nuevamente a ese tipo de, no sé, casi delincuente porque tomar un escenario, atropellar, golpear a los que habían organizado, me parece un hecho lamentable y que nos sirva para reflexionar que también venimos de un país muy parecido a eso y que no tenemos que volver. Así que hay que tomar en cuenta, venimos de una orgía populista, venimos de un país donde un déficit fiscal lo toma Mauricio con 500 mil millones de pesos, es decir, acá nos encontramos como si usted se encuentra en su casa con una deuda de 500 mil, de 50 mil millones de dólares, se encontró Mauricio Macri, con una presión tributaria como nunca hemos visto en la vida, han dilapidado una fortuna con la soja a 600 dólares. Recordemos lo que pasó, heredan un gobierno de Dualde donde se devalúa que les permitió la exportación y donde no le pagamos a nadie en el mundo, de repente aplaudimos nosotros ser deudores, decir, no, nos cagamos en toda la deuda y seguimos para adelante. Así encontró el país más la soja. Gobierna cuatro años y en esto voy a admitir, quizás le pongo dos o tres años donde se hablaba del superávit gemelo, superávit fiscal, superávit comercial, donde teníamos un presidente de la nación, más bien con un perfil de intendente municipal y cuidaba el número. Creo que la crisis del 2009 provocó la sensación de inseguridad propia que ya tenía en per se el matrimonio Kirchner y comienza la dilapidación de la administración del Estado, casi al extremo de llegar a Venezuela. Así encuentra Macri y creo que nosotros, no sé si fue una subestimación o una inteligencia en cuanto al país no bajar las expectativas de describir lo que había encontrado. Creo que nos faltó contundencia para describir lo que habíamos encontrado, para concientizar a dónde tenemos que ir. Por supuesto que ese tránsito hoy, tenemos que tomar cuenta de lo que ocurrió hoy, pero también queremos dejar en claro en qué país estamos viviendo. ¿De qué manera el gobierno puede hacer, qué puede hacer el gobierno ahora para evitar el paro? Porque el paro prácticamente ya está lanzado. El diálogo está abierto. Creo que esa presión de tribuna de los últimos minutos no tiene que afectar la prudencia y la templanza de quienes conducen. Para mí hoy una de las instituciones más estables en un país tan líquido. La iglesia, fuera del Estado digo, los sindicatos, no hay mucha estabilidad porque los partidos políticos se han diluido. No hay referencias políticas que puedan conducir todavía, sí se van a parir. Y ojalá puedan parirse lo antes posible. Necesitamos una oposición como Domínguez, Randazzo, Massa, Facundo Moyano, una generación nueva que la veo en el recinto permanentemente que son de diálogo. Hay que seguir dialogando. No sirve lo que vimos al final. Jorge Triaca, el ministro, está permanentemente en diálogo con ellos. Creo que tendríamos que hacer un esfuerzo, nosotros y ellos, en los próximos días para evitar el paro. En los últimos 15 días el gobierno de Cambiemos ha pagado costos políticos importantes, ha retrocedido en algunos aspectos que se ven o no se ven en las encuestas, digo, su análisis político. Siempre los errores son costos, en cualquier aspecto de la vida. Siempre los errores son costos. No puedo negar que un error y cuanto más, cuando ese error es más burdo, la erosión es mucho más importante. Pero este error no es los errores anteriores donde producto de errores tuvimos muertos. Son errores muy salvables. Lo importante de un error en la vida es haber aprendido de ese error, superarlo y creo que eso va a generar mayor madurez y experiencia. Yo también en esto dije ayer, uno en la expectativa de lo que inicia y el entusiasmo, y nos pasa todo en cualquier empresa de la vida, cuando iniciamos creemos que tenemos el mejor equipo por las ganas y la vocación. En el tránsito del proceso de la empresa se da cuenta que tiene jugadores que tienen toda la vocación pero que no están jugando en el lugar que corresponden o que no están jugando para la misma liga y uno lo va acomodando de acuerdo a esa circunstancia y ese contexto. No existe un equipo para siempre, ni de fútbol, ni en una empresa, ni en ningún lugar. En la política pasa y mucho. A mí me ha tocado, cargos ejecutivos, que tenés que renovar el gabinete a los 5 o 6 meses. Gabinete que cuando vos los asignaste creías que era el mejor gabinete en tu posición subjetiva, por cierto, pero de conductor. El gobierno está cambiando, el gobierno está mejorando. Y el gobierno también y rápidamente ha hecho un ejercicio en la administración pública que quisiera ponerlo también en valor. Es un gobierno que ha tomado muchas decisiones. Y con esto no justifico el error, pero ha tomado muchas decisiones desde que se inició. Pero también coincido con...